Ella es la bella y escultural Fanny López o Estefanía López, la conductora, la locutora e instagramer mochitense. Fanny es una guapa joven sinaloense de 22 años de edad. Ella es locutora de la bestia grupera, ella posee una elegancia insuperable y de un estilo fantástico. En su cuenta de instagram, la cual tiene poco más de un millón de seguidores, se puede ver su estilo en el vestir y en su cuenta de tiktok, que la siguen arriba de medio millón de admiradores, está dedicada principalmente a otra de sus pasiones, el baile. Ella es una mujer que muchas veces se muestra al natural, con sus defectos y sus virtudes. De hecho ha subido fotos a su instagram, en donde se le puede ver desmaquillada y con estrías. Ella es una mujer segura de sí misma y de su incomparable belleza. Sobre su familia, se sabe que tiene a su madre y a su padre, un hermano más pequeño que ella y su hermana mayor. Sobre relaciones amorosas, ella publica muy poco, lo más probable, lo más probable es que sea una joven soltera, para suerte de muchos. En sus gustos musicales, ocupa un lugar, primordialmente la música grupera, siendo del norte, pero también escucha reggaetón. Tanto así, que entre sus canciones favoritas, está Dakiti, de Bad Bon. A sus 22 años, ella puede presumir que ha visitado muchos lugares hermosos, como Echcaret, Mazatlán, Cancún, Puerto Vallarta, entre otros. Por un tiempo, Fanny trabajó en el programa Ritmo y Salud, un programa de la televisión local de los Mochis Sinaloa, y también participó en Mazatlán, en dos programas, por un tiempo. Otras de las curiosidades de Fanny, es que tiene una perrita pequeña, llamada Kira, y que ganó el premio Owen, a la mejor actriz sinaloense, del año 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!